de toda mi juventud se le entregué al Señor y Dios me ha honrado en todo pastoreo una iglesia en una comunidad llamada Santa Lucía por ocho años donde el siervo extraordinario Ventura León quien ya está en el paraíso dijo estas palabras, bueno este es como hueso de mi hueso esto es como una astilla del mismo árbol y de allí comencé a pastorear y recuerdo hermanos que se entregaron tanto la comunidad, habían como un poquito más de 100 personas ya y alguien dijo, un joven me dijo, y es que usted no nos va a dejar mutarnos a nosotros para nosotros también hacer otras cosas de mutarnos yo me imagino que era el diablo, verdad oye hermano, es que en todas las casas donde estaba ahí era un evangélico de la iglesia y a veces lo vimos mutando cuando estaban en sus cosas me la parecía, una vez me rompé con una sangre me recuerdo de una madrugada y le dije, así dice el Señor y le di una tremenda palabra hermano, era otro joven va pasando por un pasillo y le dije declaro que a partir de hoy eres evangélico y dijo, amén, cometió un grave error y el día siguiente ya era evangélico gloria del Señor hay que estar despierto, hay que estar haciendo algo porque Dios es creativo Dios es innovador Dios está pendiente que usted abra la boca que diga algo, que haga algo, aleluya para Dios obrar, para Dios hacer cosas grandes pero debes poner tu cuota inicial debes poner, aleluya, tus arras, tus adelantos para que Dios haga el resto puedes alabar al Rey de Gloria puedes alabar al Rey de Gloria siempre recuerdo un testimonio de un hombre que estaba en un grave peligro venían unos animales feroces a devorarlo y él le adelantaba a su mano y decía señor, mira aquí viene una pantera y cuando oraba el Señor quitaba la pantera señor, mira ese león y quitaba el león el tigre quitaba el tigre después venía un burro señor, quita el burro el burro se lo oyó por delante y molesto con Dios ¿por qué no quitaste el burro? te atropelló al burro y le dijo yo te quité la pantera el tigre y el león tú tienes que quitar el burro tienes que hacer algo hermano haga algo haga algo entienda la palabra de Dios haga algo muévase en algo por lo menos busque la rocha y Dios va a poder la pintura pero haga algo haga algo te dice el Señor aleluya cuando llevó Esaú a la casa de su padre con la cacería para darle un alimento a su padre quien previamente le había dicho voy a morir quiero bendecirte ande y me traes un qué? un guisado una casa me traes un guisado de esos que a mí me gustan ¿sabes? haga algo que a Dios le guste que a Dios le agrada y le aseguro que Dios va a desembolsar mira damele dice vamos vamos levante su mano haga algo ahí está la bendición de Dios para tu vida muévete ahora muévete al Señor Dios que está interesado en bendecirte el primero que quiere bendecirte es Dios ministro sierva siervo pero tienes que hacer algo aleluya búscame un guisado de los que a mí me gustan háblame a la gente como a mí me agrada aleluya sírveme con excelencia con optimismo con calidad preséntate a la iglesia con las manos elevadas con acción de gracias aleluya pon tus manos aleluya en la nevera pon tus manos en la cama pon tus manos en algún lado pero haga algo levante sus manos diga diga débil fuerte soy diga débil fuerte soy aleluya tienes que hacer algo aleluya la corriente puede llevarte pero si hay una mujer en el hogar en el matrimonio en el negocio en el trabajo o en la empresa que se levanta y dice hasta aquí de hoy en adelante declaro aleluya que mi familia será diferente de hoy en adelante declaro que todo va a ser diferente ahora va a cesar la tempestad y comienza la bonanza para tu vida pero tienes que hacer algo los discípulos fueron a despertar al Señor aleluya algo tiene que hacer algo quiero enseñarles una diga conmigo procedimiento espiritual para ganar las batallas ¿te gustaría? es que está en la Biblia lo dice busquenlo en la Biblia allí está vamos a Daniel libro de Daniel creo que me quedo con unos 10 minutos gloria al Señor quiero decirle hermano que en este momento la iglesia está viviendo uno de sus mujeres de sus mejores tiempos uno de sus mejores tiempos ¿cuándo han ido al azar saliendo de ustedes hermano? a la iglesia a PURE bueno todos están invitados hermano la casa también la casa pastoral se está agrandando hermano se está poniendo muy linda muy bella también para cuando ustedes vayan hermano no paguen un hotel sino que pueda llegar también a la casa porque somos un equipo y somos una familia no sé cuándo pastor Arturo Gil pastora Marta cuidamos cumplir este sueño que estemos como en un campamento como en un retiro como en un lugar todos los miembros de la iglesia Nueva Canaán y todos los miembros de la iglesia de la Salsa para las gloria de Jesucristo que es el nombre de Jesucristo yo creo que algo algo bueno va a salir de ti cuando un diamante golpea otro diamante eso es para bien eso es para bien aproveche los tiempos que le quedan en la tierra porque de pronto estaremos en el cielo y vamos a leer palabras de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Daniel capítulo 6 versículo 14 ¿dónde vamos a leer hermanos? hay bastante calor pero eso es una bendición entonces aproveche esa bendición saquele provecho gloria a Dios el pastor Carlos Camacano dice si te lanzan limones conviértelos en una limonada sacale provecho si su esposo es un poquito medio fuerte gloria a Dios alégrese alégrese saquele provecho gloria a Dios y si su esposo es eso que no suelta mucho entonces saquele provecho también listo leemos palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el versículo cuando el Rey oyó el asunto ¿cuál era el asunto? ¿cuántos han leído esta experiencia que vivió nuestro hermano Daniel? ¿cuántos lo han leído? ¡amén! se trata de Daniel y el foso de los leones es lo que más resalta pero también resalta un equipo que trabaja con el Rey que hermanos planificaron la muerte de Daniel cuando el Rey oyó el asunto le pesó en gran manera ¿esto habla de qué? de la amistad del cariño que tenía ¿quién? el Rey de Daniel y hasta la puerta del sol trabajó para qué? para librar por favor quiero que repitan esto cuando el Rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió diga resolvió librar a Daniel ¿será que un Rey tiene potestad tiene autoridad hermanos para resolver problemas? ¿será que tiene la capacidad para hacerlo? pero ¿por qué no pudo resolver humanamente con su autoridad no pudo resolver el problema de Daniel? no lo resolvió vean y hasta la puerta del sol trabajó para librarle esmeradamente se dedicó a este caso pero no lo logró porque lo que no se puede lograr humanamente lo podemos lograr espiritualmente con la ayuda de Dios hay gente que cuando no logra un asunto humanamente hasta ahí llega se declara impotente limitado minimizado comienza a llorar suelta todo se acabó todo aquí no hay nada me voy a morir ¿y qué pasa hermano? surge la pregunta ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? escuchen pero aquellos hombres rodearon al Rey y le dijeron sepas oh Rey que es ley de media Persia y que ningún edicto u ordenanza que el Rey confirme puede ser abrogado ¿ah? entonces ¿qué le quedó al Rey hermano? ¿qué le quedó? cumplir el edicto entonces el Rey mandó y trajeron a quién a Daniel y le echaron y le echaron en el ¿dónde? en el foso de los leones ese foso de los leones hoy puede representar alguna situación que usted está viviendo que así como Dios no libró a Daniel del foso de los leones de repente pero ¿por qué Dios permite que yo pase por esto? diga conmigo para glorificarse para glorificarse yo les dije que ya esa cinta Dios la conoce la historia de tu vida Dios la conoce ya Dios regresó la cinta aleluya puedes estar rodeado de situaciones muy difíciles pero ya Dios sabe aleluya todo lo que va a transitar lo que va a pasar durante tu vida tú ganas más con darle gloria a Dios ganas más con servirle a Dios con optimismo cualquiera que sea tu situación ganas más con seguir alegre regocijado y regocijado porque de hecho lo que está en las manos de Dios aleluya tienen todo controlado todo está controlado para la gloria de Jesucristo alaba al rey de gloria alaba al rey de gloria esto que les voy a decir lo aprendí en este año este procedimiento espiritual para ganar la batalla y en este momento estamos en una jornada espiritual cumpliendo este procedimiento ¿cuál procedimiento? número uno comenzamos hermano tome nota por favor y yo quiero que lo hagan en su casa con su familia con su negocio hágalo con la situación que está viviendo problemas de deuda lo que usted tenga pero hágalo hágalo en el nombre de Jesucristo vean lo que dice cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones el rey se fue a su casa y se declaró en derrota ¿sí o no? no el rey empezó una nueva batalla me imagino que fue que oíó de Daniel o había oído de alguien que Dios hace proezas que Dios hace gozas grandes gloria al señor ¿sabe lo que dijo el rey Daniel el evangélico? no el evangélico pero vean número uno hizo una declaración diga conmigo declaración ¿dónde está esa declaración? dice entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel y el rey dijo a Daniel y el rey dijo a Daniel el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves él él te libre él te libre él te pague la deuda levanta tu mano él te provea lo que necesitas para tu casa o para tu vehículo él te sana está en la vida está en su palabra él aleluya ponga paz entre usted y un familiar suyo entre sus vecinos él haga aleluya cumplir el sueño de tu vida esa es la declaración en vez de declararse impotente no hermano nos queda el recurso más poderoso vamos a apelar a Dios que para él todo es posible alaba al rey de gloria 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 aleluya Dios se reventa cuando hay una iglesia movida despierta una iglesia que le cree Dios hace milagros prodigios Dios hace proezas Dios se glorifica aleluya pasó esto estoy para mí en la iglesia hermano donde yo pastoreo casi no me llevan agua usted puede llega a cualquier predicador le llevan gator le llevan agua a mi no me llevan agua ¿sabe por qué? porque no la como y ahorita me provocó tomarla tiene que ser que siento mucha confianza aquí porque me ponen agua y difícilmente yo tome agua lo primero que hacemos es una ayúdenme una declaración no podemos quedarnos ahí pasó esto mira el diagnóstico del médico es este mira que vienen a buscar tus hijos el acreedor se los va a llamar no usted tiene que moverse no le digo usted tiene que declarar no mi hijo no va a morir sino que va a vivir no ese hombre no va a morir borracho sino que va a ser un siervo del señor no mira mi casa no se va a quedar así mi casa la voy a poner bien bonita que no hay cemento que no hay bloque si hay bloque y si hay cemento porque para los hijos del señor nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación alaba al rey de gloria alaba al rey de gloria procedimiento número 2 y fue traída una piedra y puesta sobre la sobre donde sobre la puerta del foso la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de daniel no se alterase luego el rey se fue a que lugar a su palacio y se acostó y que ayunó segundo procedimiento cual es después de la declaración hay que ayunar no haga una simple declaración respalde sustente avale esa declaración número 2 con el que con ayuno hay que ayunar cuando cuando el Dios le dijo al profeta Jonás que el niño iba a ser que destruida cuando el rey oyó al profeta que fue lo que hizo ayuno decretó ayuno para que para toda la ciudad hasta los animales los puso ayunados y que hizo Dios los perdonó los perdonó cuando se le quita tu vida en la naranja ayuno por esto si no estás aguantando hambre tienes que tener una razón de ser tienes que tener una lógica un orden porque estás ayunando no, a mí me gusta aguantar hambre bueno, estás aguantando hambre nunca vas a lograr nada tiene que haber un propósito por el cual ayunar puedes alabar al rey de gloria alabar al rey de gloria alabar al rey de gloria paso número 3 con procedimiento número 3 ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño vigilia gloria a Dios no te gusta vigilar ¿verdad? sabes, en la vigilia se ganan batallas gloriosas el señor recomendó que vigilar a la segunda a la tercera y a la cuarta vigilia y bienaventurados seréis si cuando él venga os haya siendo así vigilar la vigilia hay que vigilar eso es poderosísimo es poderosísimo y un consejo de parte del señor quieres alcanzar cosas grandes para Dios entonces tienes que hacer cosas grandes en su presencia en gloria a Dios procedimiento número 4 gloria al señor el rey pues se levantó muy de mañana matutino diga matutino ¿te gusta el matutino hermano? si no le gusta tiene que meterlo allí en su agenda el matutino también funciona yo le digo a la iglesia si no funciona Dios mediante funciona mediante Dios pero no sabemos si en el ayuno o si en la vigilia o si en el matutino se presenta la bendición se presenta la gloria de Dios la respuesta divina pero tienes que hacerlo debemos hacerlo amén es un deber de cada evangélico gloria al señor seguimos paso número 5 como que estoy enseñando mucho gloria a Dios procedimiento dije el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a quien a voces a Daniel con voz triste y le dijo Daniel siervo del Dios viviente el Dios tuyo quien tú continuamente sirve te ha podido librar de los leones procedimiento número 5 vaya en busca de su milagro vaya en busca de su milagro despiértese aleluya levántese de la cama hoy es el día de mi milagro hoy es el día que voy a tocar la puerta hoy me van a dar la bendición aquí llámese un crédito llámese un cargo llámese la salud de su cuerpo llámese algo una puerta abierta pero tienes que salir tienes que moverte porque llegó el día el día de tu milagro pero se dio cuenta que no es así que yo salgo a buscar un milagro eso tiene un procedimiento y Dios que está en los cielos sabe que usted está trabajando arduamente para lograrlo y Dios honra a los que le honran porque los que confiaron en Jehová nunca fueron avergonzados así que anótese aleluya anótese aquí comience yo quiero hermano una prueba pastor Arturo Gil no sé cuántos 10, 15 o 20 o 50 hermanos acá que a partir de mañana arranquen con esto gloria al señor no sé de algo que usted considera que no lo ha podido lograr que ha sido muy difícil pero que usted haga este procedimiento a partir de la semana que viene pero que usted lo haga en este año aleluya hágase esto hermano por favor y yo sé que Dios va a responder yo sé que Dios va a hacer algo milagroso para la gloria y honra de su nombre alaba al rey de gloria alaba al rey de gloria termino con esto Daniel respondió mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño sabe antes que mueras por causa de la deuda Dios va a pagar la deuda si tú crees que tu matrimonio está en etapa terminal hay un principio en psicología que enseña que cuando el asunto está más fuerte es porque está terminando es que ya no lo aguanto bueno es porque está a punto ya de Dios operar el milagro estás a punto de ver aleluya las cosas diferentes pero tienes que creer tienes que alabar a Dios tienes que creer la palabra del Señor tienes que creerle a Dios tienes que tener fe confianza ¿sabes? gloria al Señor fui hallado inocente no me hicieron daño porque entre él fui hallado inocente y aún delante de ti o rey yo no he hecho nada malo entonces se alegró el play en gran manera a causa de él ¿sabes? Dios se alegra por tu victoria no por tu fracaso Dios se alegra cuando usted está bien cuando tu familia está bien cuando estás comiendo bien cuando estás vistiendo bien cuando estás saludable Dios se alegra hoy el Señor se alegra en la iglesia nueva Canaán hoy Dios se alegra con la familia pastoral con los ministros Dios se alegra vamos a alegrar a Dios vamos a alegrar a Dios en gran manera el Rey se alegró en gran manera cuando recibas el milagro cuando recibas lo que estás pidiendo no puedes decir no es que yo sabía que eso iba a pasar es que yo sé que eso iba a suceder no no por favor haga una fiesta invita a la familia pastoral mire pastor nosotros estábamos soñando con esto pensábamos que ya no lo íbamos a lograr pero mira Dios nos lo dio y ahora estamos alegres y ahora nos gozamos y vamos a hacer una fiesta aleluya vamos a partir el pan vamos a hacer algo para que Dios también se alegre aleluya me conviene declarar las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo que lo sepan los vecinos que lo sepan la gente que trabaja con Dios que estudia que elabora contigo que lo sepa el mundo entero amén y que pasó con el Rey mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se ayudó en él porque había confiado en su Dios porque había confiado en su Dios y los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre aleluya aleluya alaba al Señor alaba al Rey de Gloria esto es para los que confían en el Señor esto es para los que esperan en el Señor los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza nueva fuerza para ti hermano y hermana levanta tu mano nueva fuerza nueva fuerza pastores ministros nueva fuerza nueva fuerza alzarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán las células seguirán creciendo vamos a aperturar más células cada hogar de la iglesia nueva canada debe aperturar una célula y multiplicarse en 5 en 10 15 20 Dios quiere multiplicar Dios quiere bendecir Dios va a hacer cosas grandes como ustedes entiendan y crean la palabra Dios va a hacer cosas grandes con ustedes amén y sabe lo que pasó bueno que el enemigo de Dios es que los leones no tengan hambre los leones eran evangélicos ponganse a creer que los leones son evangélicos recuerdo un testimonio de un hermano que está orando nunca había orado tanto y de repente dice que va caminando hermano y se le presenta un león y el león viene buscándolo gloria del Señor él quiso huir pero era demasiado tarde se arrotilló y oró como nunca oró una hora ese día y decía Señor líbrame por favor yo te voy a servir Padre tú permita que ese bicho me coma ayúdame Dios mío hermano cuando pasó una hora comenzó a darle gracias a Dios gracias Padre porque me libraste y pensaba ya en su esposa en sus hijos en el ministerio en el pastor pensaba también voy a llegar más temprano a la iglesia y un montón de cosas gloria del Señor y es que pasó hermano cuando rió los ojos el bicho estaba allí también pero arrodillado también y el hombre hermano se llegó de optimismo y dijo ah es que usted es evangélico y el león le dijo no que soy como un evangélico que oro cuando voy a comer lejos alaba al rey de gloria alaba al rey de gloria y dio orden el rey fueron traídos aquellos hombres que habían sacado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaban de ellos y quebraban sus huesos entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra paz o sea multiplicada de parte mía un contradicto de parte mía expuesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel aleluya que puede decir el Dios de Nueva Canaán el Dios de Arturo Gil el Dios de los Pina diga su nombre el Dios de Pedro de Rafael de Sara aleluya que la gente reconoza que usted tiene el Dios verdadero el Dios todopoderoso que paga deuda que sana que abre puertas aleluya que provee casas lindas vehículos nuevos que hace cosas maravillosas si las hace pero yo digo yo tengo que creerle a Dios y dijo así porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y también acá en la tierra acá también en la iglesia gloria al Señor gloria al Dios y Él ha librado a Daniel del poder de los leones y dice la Biblia vean después de la prueba después de la dificultad de la cual no vas a morir sino que vas a salir victorioso y victoriosa y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa porque donde está un hombre y una mujer de Dios y una iglesia de Dios hay bendición hay prosperidad hay puertas abiertas hay cielos abiertos hay victoria hay sanidad aleluya bendito el Rey de Gloria bendito el Rey de Gloria así que hermano cinco procedimientos para ganar una batalla espiritual número uno ¿cuál es? la declaración ¿qué es lo que quiere? declaralo número dos ayunar ayuno hay que ayunar número tres vigilia vigilia sal saldiente y vigilia en Nueva Canaán número cuatro matutino matutino diga matutino matutino y número cinco búscame el milagro porque ya nació tu milagro ya está ya está ahí listo está escrito está escrito ya Dios pasó la página de las deudas Dios pasa la página de la enfermedad Dios pasa la página de la impotencia y ha abierto una nueva página para ti la página de la bonanza la página de la entrega total de la búsqueda la página de la fructificación de la multiplicación la página de la dicha de la gloria del éxito para tu vida alaba a la gloria del Señor alaba a la gloria del Señor alaba a la gloria del Señor alábale vamos a estar de pie quiero que adoremos al Señor por un momento un momento solo un momento solo un momento solo un momento aleluya Señor Señor y entonces ¿qué voy a hacer? ah hoy estás mirando el problema hacia arriba así como los discípulos que estaban en alta mar con aquella gran tempestad no hallaban qué hacer y de repente el Señor le da una lección preparó todo aleluya aquel día y aquel acontecimiento para sorprenderlo y para darle una lección como Dios te la da a ti y me la da a mí también lo que a ellos les atemorizaba lo que a ellos les espantaba ¿sabe? la tempestad venga alguien que viene caminando pero tranquilamente por encima de la tempestad gloria al Señor me imagino que con una sonrisa mientras usted esté como espantado o espantada de cualquier situación que está viviendo el Señor no te manda eso el Señor te manda a estar por encima de la tempestad a caminar por encima de los problemas Él dice en su palabra te encontré en alto por cuanto has conocido mi nombre me invocará y yo te responderé contigo estaré contigo estaré cada día gloria al Señor aleluya y entonces el Señor iba caminando por encima de la tempestad y ellos comenzaron a verlo y decían es un fantasma es un fantasma no, no es un fantasma es el Señor caminando por encima de la tempestad hoy el Señor te pide que camines por encima del problema que estás viviendo gloria al Señor porque el único grande es Dios cuando estamos al nivel de Dios cuando estamos allí en esa relación con el Señor entonces vamos a ver los problemas hacia abajo y no hacia arriba porque el único que vemos hacia arriba es Dios el grande de los grandes es Dios y Dios tiene el poder para solucionar cualquier problema que esté viviendo y Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa ahora mismo es sencillo usted tiene que creerle a Él hay un principio que enseña Dios lo dijo yo lo creo y Él lo hace Dios lo dijo yo lo creo y Él lo hace Dios lo dijo yo lo creo y Él lo hace aleluya levanta su mano mientras adoramos al Señor y tengo adoración por Dios aleluya aleluya Dios ministrando tu vida mujer de Dios mujer de Dios mujer de Dios ¿sabes quién se? ¿quién se preocupa por ti? ¿sabes quién quiere? verte exitosa alegre gozosa bendecida ¿sabes? así como el Rey buscando lo positivo Daniel Daniel tu Dios te libró Daniel te libró te libró tu Dios de los leones así el Señor también anda aleluya aleluya mi sierva ¿cómo estás mi sierva? sierva mía ¿qué es lo que necesitas? sierva mía sierva mía que estoy contigo siervo que estoy contigo yo creé así como libré a Daniel de los leones así te libro a ti también te dice el Señor así te libro a ti también te dice el Señor así te libro a ti también y hago una obra especial contigo hago una obra especial contigo hago una obra especial contigo aleluya bendito el Rey de gloria bendito el Rey de gloria el Señor se apresura a bendecirte el Señor se apresura a orar en tu vida En cualquier situación que estés viviendo Bendito sea el Rey de Gloria Dios se apresura Dios se apresura Levanta tus manos y te dice no temas Yo estoy contigo Aleluya, no te dejaré Ni te desampararé Aleluya Tú eres mi sierva Te dice el Señor Tú eres mi sierva Adoramos al Señor Aleluya Oh maravilloso eres Padre premia A cada uno según La necesidad A partir de este instante Dios A partir de ahora mismo Señor Amado Tú lo sabes todo 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 Así Oh maravilloso Dios Como el cielo Oh maravilloso Dios Amador Aleluya Amador 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 Aleluya Amador Amador Dios se deleita En medio de la oración Y de la alabanza Dios se deleita Dios se deleita Se alegra Dios amita Amador 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 Aleluya Amador 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 Am Gross Fuerzas nuevas para tu vida Fuerzas nuevas para tu vida ¡Ánimo! 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 Estoy orfateando las bendiciones gloriosas que se apresuran para tu vida ¡Aleluya! Estoy orfateando las bendiciones gloriosas que se apresuran para tu vida ¡Dios se apresura en bendecirte! ¡Dios se apresura en bendecirte! ¡Ánimo! ¡Dios se apresura en bendecirte! ¡Ánimo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh lléname el Espíritu! ¡Oh lléname el Espíritu! ¡Oh lléname el Espíritu de Dios! ¡Oh lléname el Espíritu, oh lléname el Espíritu! ¡Oh lléname el Espíritu de Dios! Oh, lléname el Espíritu Oh, lléname el Espíritu Oh, lléname el Espíritu Aleluya Aleluya Escuche esto y entrego al pastor Y usted dirá Pero le faltó lo más importante La oración, ¿dónde está la oración allí? ¿Sabe? En el versículo 10 del capítulo 6 dice Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado Entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara Que quedaba hacia Jerusalén Se arrodillaba tres veces al día Y oraba como lo solía hacer antes Es decir, antes de la prueba Y aún en la prueba, ¿qué hacía Daniel? Seguía orando Les pregunto ¿Sería que Daniel dejó de orar allí en el foso de los leones? Yo creo que hay oro más Hay oro más ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar más Dios me lo bendiga Se les quiere mucho Delante